Tuvimos muchas intervenciones policiales a lo largo del transcurso de esta semana, pero sin embargo lo que más nos preocupa a nosotros como Policía Nacional es el tema reciente del caso de estafas que nuevamente se están dando. El día de hoy tuvimos dos casos de este tipo. Se logró abordar a un ciudadano que por alerta del 911 se nos había notificado que había sido supuestamente estafado. Pudo tomar contacto con el ciudadano que manifestó haber sido víctima de una estafa con una modalidad ya conocida. Esta estafa consiste básicamente en engañar a las personas haciéndoles creer que su sobrino, un familiar, habría estado detenido supuestamente por la Policía Nacional por portar armas de fuego. Se le engañó al ciudadano haciéndole creer que el sobrino estaba al teléfono con actitud nerviosa, solloza, indicándole que si es que no pagaba una cierta cantidad de dinero se le iba a meter detenida. Por esta razón fue que el ciudadano apresuradamente no se había procedido a percatar de la veracidad de la información entonces procedió a ser estafado realizando múltiples depósitos mediante transferencia bancaria y depósitos por un valor total de 900 dólares. Horas más tarde se tuvo conocimiento de otro caso de la misma naturaleza en el cual se habría contactado a dos ciudadanos los cuales se les indicó que un familiar habría estado supuestamente fuera del país habría estado de viaje entonces las maletas se las habrían hecho quedar y para el tema de la liberación de maletas se le estaría pidiendo un valor que hagan la cancelación de este valor económico de 200 dólares para poder proceder con la liberación de las maletas y obviamente que se termine el tema de la retención de pasajero en este caso del familiar por lo cual la ciudadana procedió a manifestarle al ciudadano que le estaba intentando estafar que le dé unos momentos para poder conseguir el dinero es en esto que contacta con nosotros, con Policía Nacional a lo cual una vez ya constituidos en el punto se procedió a verificar la información para poder detectar alguna anomalía entonces fue así que efectivamente se obtuvo que era un número extranjero y posterior se procedió a verificar la información a contactar con los familiares de la ciudadana para ver si efectivamente existía alguien fuera del país de lo cual la ciudadana manifestó que sí tenía familiares fuera del país a lo cual pudimos verificar que ninguno de sus familiares estaba en esta situación evidenciando que estábamos ante una efectiva estafa que pudo ser evitada nuestro llamado a la ciudadanía como Policía Nacional es que cuando tengan este tipo de casos de naturaleza similar como son esta modalidad de las estafas para que nos llamen a nosotros como Policía Nacional que estamos prestos para servirles a ustedes para poder verificar esta información y que eviten ser víctimas de estafas como ya se dio y se intentó dar son modalidades que se conocen incluso que se han realizado capacitaciones a las personas se ha difundido este contenido, esta información en medios de comunicación tanto formales como informales pero continuaremos de igual manera tratando de concientizar a la gente para evitar este tipo de eventos delictivos el protocolo que se les solicita a las personas es en primera instancia mantener la calma no caer en este tipo de provocaciones emocionales para evitar ser víctimas de la estafa y contactar al organismo competente de seguridad en este sentido Policía Nacional Policía Nacional